Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que no, pues bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy lo que os traigo son las paletas de... vengo a hablaros de paletas de W7. Yo tengo estas cuatro de aquí. La de Romancez ya la he sacado en vídeos anteriores en los que he hecho maquillajes de ojo. Y en esta ocasión pues vengo a traeros estas tres. Estas venían en un pack. El pack costaba 14€, 15€. La verdad es que estaban muy bien de precio porque por 15€ tiene tres paletas, aunque individualmente te sale también por 5€ cada una o 4 y pico. La verdad es que está súper bien de precio y la verdad es que las he estado probando y me gustan un montón. Las paletas de W7, por lo menos, las de esta gama, porque hay otras paletas que vienen con más lata. Esas no las he probado, pero estas la verdad es que me están gustando muchísimo como pigmenta, la calidad que tiene para el precio que tiene, porque no podemos pedirle más. Obviamente no podemos compararlas con paletas de alta gama, lo que es la pigmentación. Pero la verdad es que para el precio que tiene, si no quieres invertir mucho dinero en maquillaje o no tienes dinero para comprar maquillaje de alta gama, pues la verdad es que viene súper bien. La primera paleta que enseño es esta, On The Rocks. Tiene, todas tienen 14 tonos, 14 colores. La verdad es que esta está súper bien porque tiene tonos muy oscuros. Tienen algunos con shimmer, aunque esta paleta es la que menos sombra de brillito trae. Las demás son mate, estas dos son más de shimmer y la verdad es que tiene colores súper bonitos. Así en tonos oscuros, como este así más azulado, este más verdoso, luego tiene tonos más marrones, como más amarillentos, tonos ocres. La verdad es que está súper chulo para hacerte así maquillajes de fiesta. La verdad es que está súper bien. Todas son en plan de plástico, tiene atrás los tonos, todas tienen 14 tonos. Vienen aquí atrás, tienen su espejito y también tienen su pincel. La verdad es que los pinceles yo no los utilizo demasiado. Si es quizás la zona esta, el pincelito este más planito, pues sí me gusta. Pero el pincel este para difuminar la verdad es que no me hace mucha gracia porque me puedo tirar una hora literalmente difuminando y no queda después bien el maquillaje. Y a mí la verdad es que la calidad de los pinceles no me gusta. De todas maneras, las paletas que son así de locos tampoco podemos pedirle que vengan unos pinceles demasiado buenos. Pero bueno, te pueden hacer el apaño si a lo mejor vas de viaje o lo que sea y no te quieres llevar un montón de maquillaje, pues la verdad es que tienes el pincelito aquí y la verdad es que está súper bien. Luego la siguiente paleta que enseño es esta, esta es Duck Still Down, también es una paleta preciosa. Es igual, tiene digamos de plástico, tiene los tonos aquí atrás, su espejito y su pincel. Y es esta de aquí, tiene tonos súper chulos. Los de la parte esta de aquí digamos que son todos con shimmer, con brillito y la parte de aquí abajo son todos mates. Y la verdad es que te puede hacer unos looks muy sencillos porque digamos que la parte de abajo tiene su correspondiente en la parte de arriba en brillo, en digamos en una sombra de shimmer. Entonces te puedes poner esta en la zona de transición y luego esta es la parte central del ojo para darle más luminosidad y brillo y la verdad es que está súper bien. Y además tiene un montón de tonos, tiene tonos más oscuros, tonos más claros, hechos rojizos, violeta, tiene tonos marrones. La verdad es que está súper bien esta paleta y te puedes hacer un montón de looks. Y luego la siguiente que enseño es Delicius, que también tiene aquí detrás los tonos, que son 14. Esta también está súper bien, esta me encantan los colores que tiene. Tiene digamos de shimmer, tiene poco, tiene este de aquí y este. Y creo que este también tiene un poquito de brillito porque hay digamos sombras tanto en las tres paletas, que tienen sombras que tienen un poquito de brillito nada más, como por ejemplo esta de aquí, no sé si se aprecia. Y luego hay otras que tienen mucho más brillo, como por ejemplo en la de On The Rocks. Estas de aquí tienen muchísimo más brillito o esta de aquí. Y la verdad es que también está súper bien esta paleta, a mí me encanta. Yo voy a combinar las tres para hacer el maquillaje que tengo. Y luego está la paleta de Romance, pero ya la he enseñado en vídeos anteriores, que os la dejaré por aquí. Que no es porque sea la primera que tuve, pero esta es digamos mi favorita, porque tiene tonos súper chulos. Sobre todo estos tres de aquí me encantan, porque están súper chulos estos de aquí. Y la verdad es que pigmentan muchísimo. Y están súper súper chulos. La verdad es que te puedes hacer maquillaje con esta paleta, como ya dije en su momento, tanto para salir o como para diario, porque tiene digamos tonos así más claritos, otros más oscuros, como estos dos de aquí. Y aparte tiene mate, shimmer, esta paleta es súper versátil. Y vamos, no es porque sea la primera, pero es que es la que más me gusta. Voy a enseñar algunos swatches, por ejemplo de esta de aquí. Voy a coger algunos tonos, por ejemplo este. 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 Y la verdad es que, verás, pigmenta bastante bien. La verdad es que a mí me encanta. Estos son algunos de los tonos. Y la verdad es que son preciosos. Este de aquí, concretamente, es el que utilizo para el maquillaje de hoy. Este también me encanta. Tiene... Es que hay algunos que pigmentan más y otros que pigmentan un poquito menos. Sobre todo los que tienen brillito. Son los que más pigmentan. Este me está flipando. Me encanta este color. La pigmentación es bastante buena. Para mi gusto, la verdad es que está súper bien. Tiene colores muy intensos. Y... Y pigmenta bastante bien. Os voy a también hacer swatch de esta. Tiene unos tonos increíbles. Estos serían algunos de los colores. La verdad es que también es súper bonito el rosa este de aquí. Y este. También me encanta. Y os voy a hacer también swatch de esta. Que como ya digo, tiene la parte de abajo tonos mate. Estos tonos de aquí, la verdad es que me encantan. Y es verdad que hay algunos que no pigmentan. Sobre todo los más claritos. Y estos son los... Este color me encanta. Este de aquí. Como ya digo, los que son así de shimmer pigmentan muchísimo. Y yo, la verdad es que sinceramente, para el precio que tiene, yo la recomiendo. Pero normalmente las paletas de W7, pues suelen ser réplicas de paletas de alta gama. Por ejemplo, la última que ha salido, que es Seduce. Es una de... Está inspirada en una de Anastasia Beverly Hills. Y la verdad es que tiene unos tonos súper bonitos. Y estas paletas, pues se supone que también están inspiradas en paletas de alta gama. Sobre todo, creo que de Anastasia Beverly Hills. Están algunas de ellas inspiradas. Así que nada, voy a pasar... Vamos a pasar al vídeo en el que os voy a hacer... Voy a hacer el tutorial de maquillaje y voy a ir explicando qué sombritas voy utilizando. Bueno, pues voy a empezar con el maquillaje de ojo. Yo ya tengo aplicada lo que es la base, el corrector, el bronceador, colorete e iluminador. Que son más o menos los mismos productos que he enseñado en vídeos anteriores. Y como ya he dicho, voy a hacer el maquillaje con las paletas de W7. La de Romance. Esta ya ha salido en el canal, ya he hecho maquillaje con ella, por lo tanto no la voy a usar. Y voy a usar estas tres paletas. Primero vamos a comenzar con esta paleta y vamos a aplicar este tono más clarito de aquí. Para lo que es el párpado móvil y toda la parte de debajo de las cejas. Entonces con una brochita planita vamos a ir cogiendo un poquito de este tono. Y vamos a aplicarla por el párpado. Luego de la paleta Delicius vamos a coger el tono este más rosita de aquí. Para lo que es la zona de la transición. Vamos, vamos a marcar la cuenca con el tono este más rosita. Entonces cogemos una brochita más en punta. Vamos a ir marcando lo que es la cuenca. Yo normalmente lo pongo un poquito más hacia arriba de lo que es mi cuenca real. Como falsea la cuenca, ¿no? Sobre todo a las personas que tenéis los ojitos más pequeños. Pues yo lo aconsejo. Que en vez de aplicar la sombra en lo que es la cuenca. Pues la apliqueis un poquito más hacia arriba. Porque así también como que da sensación de grandeza. De que el ojo es un poquito más grande. Yo lo suelo hacer así. Y la verdad es que queda muchísimo más bonito. Y como que da más amplitud y más grandeza al ojo. También un truco que suelo utilizar. Es que cuando me estoy maquillando, digamos, frente al espejo. Lo que hago es poner la mirada, digamos, recta. Y sin cerrar los ojos. Pues vamos marcando así también la cuenca. Entonces también es una especie de guía. Que en vez de, digamos, mirar hacia arriba y marcar la cuenca. Sino que nos pongamos recta. Y yo creo que también es un truco para, digamos, marcar la cuenca mejor. De la misma paleta de Delicius vamos a coger ahora este tono más marroncito. Y vamos a aplicarlo con la misma brochita en punta. En lo que es la uva externa. Uniéndolo con lo que es la transición que hemos hecho. Pues vamos marcando la uva externa. Con un pincel de difuminar vamos a difuminar, digamos, esta parte. Para unirlo con la zona de transición y que no se quede ningún corte feo ahí. Sino que vamos a ir integrando los dos colores. Tanto de la cuenca como de la uva externa. Y vamos difuminando, difuminando hasta integrar los dos colores. Y ahora de la paletita esta on the rock vamos a coger el tono este, digamos, berenjena que hay aquí. Y con la brochita en punta vamos a aplicarlo otra vez en la uva externa para, digamos, oscurecerla. Y darle un poquito más de profundidad. Entonces cogemos el tono este que os he dicho. Y lo vamos a aplicar, digamos, con mucho cuidado. Digamos, en la zona esta de aquí, de la uva externa. Para darle más oscuridad. Yo lo que hago primero es como ponerlo a toquecito. Para ir, digamos, modulando después el color. Porque si es un tono muy oscuro, vaya a ser que me pase o lo que sea. Entonces lo aplico a toquecito en la uva externa. Y después lo que hago es difuminarlo para integrarlo con los demás colores. Entonces ahora con el pincel de difuminar, pues vamos a ir cogiendo. Y vamos a ir difuminando la uva externa para integrarlo con el color que acabamos de aplicar más oscurito. Y así vamos oscureciendo, digamos, esa zona para seguir dándole profundidad al ojo. Y ahora con el color que hemos dicho así en borgoña, lo que hago también ahora es como llevármelo hacia la parte de abajo. Entonces lo voy uniendo con la parte de arriba. Y vamos creando, digamos, ese ojo más rasgado. Y vamos, lo que es, digamos, coloreando la parte de las pestañas. Y ahora, un paso que ya di en anteriores vídeos, es que ahora voy a intentar esclarecer o quitar el maquillaje que haya caído en la zona del centro. Entonces con el mismo corrector y con un pincelito así en punta, vamos cogiendo un poquito de producto y lo vamos poniendo en la parte central del ojo. Digamos que es para eliminar toda la sombra que haya en esa parte y aplicar después una sombra de brillo y que así tenga más intensidad. Una vez que ya hemos aplicado el corrector, vamos a poner esta sombrita que es más verde. Vamos a coger un poquito y lo vamos a aplicar en la zona esta de aquí. Digamos que de la parte central hacia la izquierda vamos a aplicarla. Y luego la sombrita esta que es como... tiene un tono verdoso con shimmer, aunque en la cámara no se aprecia pero tiene un tono más verde. Vamos a cogerla con el mismo pincel y vamos a aplicarla en esta parte de aquí. Y vamos a ir uniéndola con el tono verde que acabamos de poner. Y ahora con el pincel de difuminar, pues ahora vamos a ir integrándolo todo. Así es como quedaría. Tendríamos que difuminar mucho para integrar los dos colores. Pero tenemos en la zona de transición, digamos el color rosita y marrón que habíamos puesto para darle profundidad. Y luego en la parte del párpado móvil tenemos el color más verdecillo y el verde con purpurina que lo integramos de manera que quede la zona más brillante en lo que es la parte más cercana del lagrimal. Y se va extendiendo y digamos que va perdiendo el brillo. Y queda un efecto muy bonito, por lo menos a mí me gusta un montón. Es verdad que al difuminar pues va a ir perdiendo un poquito de intensidad. Entonces yo lo que hago muchas veces con el dedo es que voy cogiendo un poco del color. Y lo voy poniendo a toquecito para volver a darle la intensidad de antes. Y la verdad es que queda muy bonito. Incluso lo que haría también es coger con el mismo dedo, lo voy también aplicando en lo que es también la zona de transición para darle como brillito. Y la verdad es que deja un efecto muy bonito. No sé si se aprecia en la cámara, pero le da ahí también como un brillito. Y la verdad es que me gusta. Con el dedo le da mucha más intensidad que con la brocha. Por lo menos yo cuando lo cojo con la brocha no se queda digamos en el párpado tanto producto como si lo aplico con el dedo. Entonces por eso hago este paso de que cuando ya difumino, para volver a aplicarle y darle otra vez la intensidad de antes, pues con el mismo dedo le doy a toquecito. Y digamos que voy volviendo dándole la intensidad que tenía. Y ahora ya después no lo difumino, porque si lo vuelvo a difuminar es para nada, porque vuelve a perder otra vez el producto. Y así es como queda ya en los dos ojos. La verdad es que el truco ese de coger la sombrita de shimmer y aplicándola por todo el párpado, le da como, no pierde el color, pero le da como esos puntitos de brillo. Y la verdad es que está súper chulo. Un paso que no iba a dar, pero he decidido en último momento porque quiero darle más intensidad al maquillaje, es aplicarme el delineado. El que voy a usar es este de Mercadona, que... El que voy a usar es este de Mercadona, que la verdad es que me encanta. O sea, este delineador es el que uso siempre, porque anteriormente estaba utilizando uno de Essence, que era waterproof. Y la verdad es que también me gustaba mucho, pero volví al de Mercadona, porque es súper negro y además tiene mucha precisión porque tiene este pincelito. Hacer el pincel de esta forma, que tenga mucha punta, no que es una punta que es muy dura, y la verdad es que tiene muchísima precisión. Y a mí me encanta porque yo soy muy tuerpe con el delineado. Y con este, la verdad es que me lo suelo hacer muy bien. Este es el Intense Age Line, y es de Deli Plus, y la verdad es que yo me quedo con este. Entonces, a la hora de hacer el delineado, yo lo que hago es... Digamos que voy... Pintando lo que es la parte de arriba de las pestañas, con mucha precisión. Voy pintando la parte de arriba, y después hago una línea aquí. Y lo uno con lo de arriba. Bueno, pues ya me ha aplicado el delineado. Me lo he puesto tanto en la parte externa como en el lagrimal. Y la verdad es que cada vez que me lo pongo, da como una amplitud al ojo, te hace el ojo súper grande. Y la verdad es que me gusta mucho. Ahora voy a aplicar el rímel, que es este de Essence, que ya lo he enseñado en vídeos anteriores. Y vamos a aplicarlo tanto en las pestañas de arriba como en las de abajo. Probablemente no me haya salido el delineado igual en los dos ojos, pero bueno... Es que... Se hace complicado. Bien, pues ya tengo aplicada la máscara de pestañas. Y en cuanto al ojo, este es el resultado. Que la verdad es que me gusta mucho cómo quedan los colores integrados, la combinación, el delineado. Hace un maquillaje súper bonito para fiestas y eso. Podemos aplicar un labial que sea más nude, como este, para darle más protagonismo al ojo. O uno más oscuro. Yo voy a aplicar este, que es de Mercadona, que ya lo he sacado en alguno de mis vídeos y he hablado de él. Es un... El tono, ¿cuál es? Es el tono 101 Vino, que es un color así rojizo. Y así quedaría el maquillaje al completo. La verdad es que me gusta un montón cómo ha quedado. El labial no sé si me lo he aplicado bien. Bueno, pues así ha quedado el maquillaje. La verdad es que me gusta un montón cómo ha quedado para fiestas. Y si te lo quieres poner un día de diario, pues también te lo pones. A mí la verdad es que me encanta. Ha sido totalmente improvisado. He cogido los colores que me ha dado la real gana. Porque sobre todo tenía ganas de probar la sombrita hecha de aquí. Hecha tenía muchas ganas de probarla. Y la verdad es que la combinación me gusta mucho cómo ha quedado. Con el delineador me encanta. Sobre todo ponerlo aquí en la zona del lagrimal le da una al ojo. Lo hace muchísimo más grande. Y la verdad es que me encanta. O sea, ya si te pones unas pestañas postizas, ya eres la reina del mambo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el maquillaje, la reseña que he hecho sobre las paletas de W7. Comentadme en la cajita de comentarios si tenéis alguna paleta, si la habéis usado, qué os parece. Porque la verdad es que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y así que nada, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos. Os agradezco mucho que me veáis y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal!